Viene encargadito de espectáculos de Tefinda, así que muchísimas gracias por el espacio y por poder pasar la información. Arranca el viernes con la obra teatral y audiovisual Testigos, dirigida por Laura Saavedra a las 21.30. Continúa el sábado con la muestra del taller de aéreo del Centro Cultural a cargo de la profe Noé Tolosa, con la muestra de Peques, que se llama Intensamente. Después la muestra de adultos y adultas, que se denomina Beautiful. Esas a las 20.30, la de Peques a las 19.00. Y después el domingo la muestra de la Academia de Danza Sanchu, que se denomina Destellos. Así que bueno, un montón de formatos de espectáculos. Súper recomendamos a la gente que se fije en el Instagram de La Mandinga, que es donde se van actualizando todas las funciones del fin de semana y demás. ¿Cómo vienen trabajando con el Centro Cultural? Bien, súper felices. La verdad que muchísimas cosas han pasado este año. Seguimos ahí metiéndole, generando, con muchísima gente produciendo arte. Y en este formato que nos gusta, como que es un formato más cooperativo y demás. Y nada, es un orgullo, digamos, la cantidad de espectáculos que hay los fines de semana y demás. Gracias. 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 Gracias.